activos, ¿Verdad? Solamente vamos a esperar que sigan agregando a sus compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien. Bien, pues entonces vamos a preparar sus trabajos, el día de hoy vamos a estar hablando algo diferente, ¿Verdad? Entonces, para ello tienen que prestar bastante atención. Antes de comenzar la clase, ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Gracias. Ajá, vamos a ver, entonces Valerie nos va a ayudar, Valerie. No, no, le tocaba a Rixi. Y está Rixi, ¿Ah? Vamos a ver. Yo Rixi, ¿Cómo la, cómo la recomiendan a usted, ¿Verdad? Para que nos pueda ayudar. Vamos a ver, entonces, comenzamos, así que todos, jóvenes, poniendo atención, no abambuya, deshabiliten los micrófonos para que podamos escuchar de la mejor forma a su compañera, ¿Verdad? Y así, eh, no estemos interrumpiendo, entonces, Ariel, ponga atención, Ashley, ponga atención. Por allá, sí, por allá. Eh, Meiling, poniendo atención, siempre con respeto, ¿Verdad? Vamos a ver, entonces, vamos a escuchar a Rixi. Así que bien portaditos todos. Diego, gracias por darnos un día más de vida, por cuidarnos, por cuidarnos, por cuidarnos de mi compañero, a profesor, gracias por darnos, darnos cada día. Bien, gracias, Rixi. Vieron cómo le dan gracias, ¿Verdad? A Dios, porque no le falta a todos, me imagino que han comido, ya desayunaron, siempre tienen su almuerzo, siempre tienen su cena, ¿Verdad? Sí. Imagínense, entonces, siempre hay que agradecer en cuanto a eso, de igual forma, a todos los veo que están sanos, con ganas de hacer actividad, ¿Verdad? Entonces, eso es bueno. Entonces, para el día de hoy, lo que vamos a mencionar, jóvenes, o vamos a hablar es acerca de los juegos predeportivos. Cuando hablamos de juegos predeportivos, ¿Qué se le viene a su mente? Vamos a ver. ¿Han escuchado esas palabras, jóvenes? Jugar pelota. Ajá, jugar pelota, ¿Verdad? Jugar pelota, vamos a ver, ¿Qué otro? Jugar voleibol. Pero ese, bueno, jugar pelota es un juego predeportivo, está bien. El voleibol ya es un deporte, hay que entonces esas son las diferencias que vamos a ver el día de hoy. vamos a comprender la diferencia entre un deporte y un juego. Vamos a ver, ¿Quién ha, quién ha realizado algún deporte aquí? Pero que haya estado en algún deporte, algún equipo. Vamos a ver, ¿Alguien? Valery, ¿Ha estado en algún equipo? Vamos a ver, ¿En cuál? Mención, ¿No? Yo no, a veces. A veces cuando, cuando yo en la iglesia. Ajá. Siempre, siempre cuando teníamos tiempo, siempre hacíamos equipos de, de niñas contra niños. Ah, ok. Bien, excelente, Valery. Entonces, ahí les voy a mencionar, eh, un poco las diferencias, ¿Verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de deporte, el fútbol, ¿Quiénes han visto fútbol? ¿A quién le gusta ver jugar fútbol? A mí. A mí. A ustedes. ¿Qué equipo? El, el con atención, Emily. Entonces, todos han visto jugar, ¿Verdad? A lo limpia, a lo limpia. Entonces, ustedes ven que cuando están jugando, siempre están la misma cantidad de, de, de jugadores, ¿Verdad? Son once, son once del equipo limpia, por ejemplo, y son once del equipo motagua. Entonces, ellos juegan fútbol y realizan el deporte, ¿Verdad? Ese sería el deporte, pero un juego, un juego sería el que mencionó Valery, que jugaron niñas contra niños. Entonces, eso sería un juego predeportivo. ¿O han visto ustedes en el, en la tele jugar a mujeres contra varones? En el Olimpia van las mujeres y en el motagua van los varones. ¿Lo han visto eso? No. No, ¿Verdad? ¿Quién no ha visto eso? Yo no. Bueno, entonces, esas son las diferencias, ¿Verdad? Entonces, cuando jugó Valery así, sí es permitido, ¿Verdad? Porque es un juego nada más. Estaba realizando un juego. Entonces, esas son las diferencias, mientras que ya en un deporte competitivo, no se puede, tiene que estar totalmente cumpliendo las reglas al cien. Siéntese bien, Caleb. Colóquese bien. sentadito ahí, ¿Verdad? Viendo la cámara. Bien, entonces, la tarea que van a realizar, jóvenes, o que vamos a comprender, vamos, vamos a ver, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Van a escribir. ¿Quién está haciendo? Deshabiliten un micrófono, Valery, por favor. Ángela, por favor, deshabilite el micrófono para que puedan escuchar los demás de la mejor forma. Bien, les decía, va a haber una tarea, ¿Verdad? Igual. Eh. ¿Cuándo les toca asistir a a entrega de tareas en físico, jóvenes? El profesor lo hizo cada quince días. Sí, yo sé, pero a ustedes les tocó venir el miércoles pasado. Sí. Bueno, entonces, esta tarea sería, vamos a sacar, vamos a ver, voy a ver la, el calendario para darles. Entonces, ahorita estoy viendo el calendario para que fijen la fecha, para que le digan a sus padres, para que les ayuden. Vamos a ver, ahí, ahí, ahí no encuentro el calendario. Aquí ya está. Vamos a ver, hoy, este miércoles es veinticuatro, entonces les tocaría el miércoles treinta y uno. Entonces, anoten ahí, para el miércoles treinta y uno. Igual, Ashley de primero, Caleb de primer grado. ¿Quién más está de primer grado? Emily. Están con sus papás ahí. Están cerca de sus papás. ¿El miércoles qué, profe? El miércoles treinta y uno. El miércoles treinta y uno. Miércoles treinta y uno. Está Emily, está su mamá, su papá. ¿Qué? Está con alguien. ¿Kaleb? Están cerca. Sí, profe. Ángel, están cerca, su papá. Meilin Espinosa. Están sus padres. Para que anoten lo que tienen que traer, ¿verdad? Entonces, yo les voy a compartir pantalla. Deshabiliten los micrófonos, jóvenes. Siempre deshabiliten los micrófonos, por favor. Pero yo soy de cuarto, profe. Ah, sí, Caleb. Ve, Ángel, es de cuarto. Entonces, lo que es que sus compañeros no pueden escribir, ¿verdad? Los pequeñines. Entonces, por eso necesitan ayuda. Entonces, para los de primero, segundo, grado, la tarea que van a realizar, ahorita les voy a explicar para que la puedan realizar para el miércoles, ¿qué? Treinta y uno, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí, ahí. ¿Logran observar, jóvenes? Sí. Por ejemplo, van a hacer lo siguiente. Entonces, para los de primero, segundo, grado, están con sus padres ahí. Jóvenes, díganme sí para que podamos continuar. Pero, ¿sí están o no están? No es lo que dijera, sí. Bueno, pues, para que les ayude, ¿verdad? Entonces, lo que van a hacer ustedes es que van a conseguir los recortes, ¿verdad? De algunos juegos, algunos juegos pre-deportivos, ahí les van a salir algunos. Les explicaba que los juegos son los que ustedes realizan, ¿verdad? Porque no va a venir ninguno de ustedes y va a ir al estadio, ¿verdad? Nacional a jugar el deporte. Entonces, lo que hacen es jugar pelota, jugar pelota con sus primos, con sus hermanos. Eso es un juego pre-deportivo. Entonces, ustedes van a conseguir cinco imágenes de juegos pre-deportivos y le van a colocar el nombre que ustedes deseen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, si mencionamos a uno acerca del fútbol, un juego pre-deportivo que hacen ustedes con sus primos, con sus hermanitos, ¿verdad? Sería pasar el balón. Me imagino que han jugado eso. O hacer penalitos. ¿Ha jugado? ¿Ha jugado eso? Nunca ha jugado. Vamos a ver, ¿Caleb ha jugado penalitos? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ese sería el juego pre-deportivo. Penalitos, por ejemplo, se coloca el portero en una meta y usted lanza el balón, ¿verdad? Tratar de meter el gol. Eso sería un juego pre-deportivo. Entonces, lo que van a realizar son cinco imágenes de juegos pre-deportivos. Cinco imágenes de juegos pre-deportivos. Para que lo escriban ahí, los de primero y segundo grado. Meiling está con su mamá o su papá. Yo ya lo escribí, profe. Sí. ¿Ya? Ah, ok. Ah, están las dos ahí. Ok, ok. Vamos a ver, Ashley. ¿Le ayudaron, Ashley? Sí. ¿Caleb? ¿Le ayudaron? Sí. Bien, pues, entonces, eso para el 31, ¿verdad? Cinco juegos pre-deportivos. Cinco juegos pre-deportivos, los juegos que ustedes realizan, ¿verdad? Eso es para el miércoles treinta y uno. Bien, ahora con los de tercero, cuarto, quinto, sexto grado. ¿Profé? ¿Mande? Sí, ¿Caleb? En el cuaderno o en hoja blanca. En hojas aparte, recuerden siempre ponerle su portada, ¿verdad? En la portada va su nombre, el nombre del colegio, su padre les va a ayudar, pero traten de hacerlo ustedes, ¿verdad? De pegar, ya pueden pegar, los de primero, me imagino, ya pueden recortar, entonces, para que ustedes le ayuden, ¿verdad? Y solamente escriben su nombre en la portada, lo algo esencial, ¿verdad? La portada, su grado, que sería, en este caso, primero, primer grado, ¿verdad? Ya los de tercero, cuarto, quinto y sexto ya vamos a trabajar de una forma diferente, pero igual siempre en hojas aparte, en hojas aparte para que no dejen su cuadernito y no se les vaya a perder aquí, ¿verdad? O en el transcurso del movimiento, entonces, aseguren ese cuaderno porque van a tener sus puntos ahí. Entonces, para los de tercero, cuarto, quinto y sexto, les voy a compartir pantalla, vamos a ver si me deja, ¿logran observar ya? Sí, 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 ¿verdad? Hay un pequeño concepto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver quién tenemos de sexto grado por aquí, vamos a ver a quién tenemos de qué sexto, nadie. Lo escribimos, profe. No, 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 solamente lo va a leer fuerte, Valery, y despacio, fuerte y despacio, los demás vamos a escuchar y yo les voy a ir explicando, vamos a ver. Juegos predeportivos, los juegos predeportivos son aquellos que exigen destrezos y habilidades propias de los deportes, desplazamientos, lanzamientos, reacciones, etcétera. Su práctica es recomendable como preparación para los niños que comienzan a practicar cualquier deporte, ya que les aporta una serie de recursos físicos y tecnológicos. Bien, gracias, Valery. Escucharon cuando su compañera mencionó que les ayuda a los niños, ¿verdad? A prepararse, Caleb, siéntese bien. A los niños a prepararse para cualquier deporte, ¿verdad? por ejemplo, los que les gusta el baloncesto, no sé si han intentado encestar el balón en la canasta, sáques eso de la boca, Caleb, y ponga atención. Entonces, ahí mismo nos dice, ¿verdad? Lo que leyó su compañera, que son juegos que nos va a ayudar a ir preparándonos para un deporte. En estos juegos siempre hay las mismas características, lo que son desplazamientos. Cuando hablamos de desplazamientos, es referente a trasladarnos, ¿verdad? A movernos nosotros, nuestro cuerpo de un lado a otro. Vamos a ver, vamos a realizar ese tipo de desplazamiento. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer para que podamos entenderlo de una mejor forma. Se van a poner de pie. Vamos todos de pie. Vamos, 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 vamos. Vamos a hacer un desplazamiento. Vamos, quiero verlos en esas cámaras, a todos parados, vamos, de pie, de pie, de pie. Cuando hablamos de desplazamiento, es porque vamos a movernos, a mover nuestro cuerpo. Ya está parado, Caleb. Bien, entonces, nos vamos a desplazar a la cuenta de tres, nos vamos a desplazar. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, por eso es que los estoy poniendo, ¿verdad? Nos vamos a desplazar. Desplazar es movernos, movernos de un lugar a otro. Entonces, todos de pie se van a desplazar o se van a mover hacia atrás hasta llegar a la pared que tengan atrás. Vamos, vamos, todos desplácense hacia atrás, hacia la pared que tengan ahí atrás. Vamos, desplazamiento. Vamos, hasta la pared, hasta que toquen la pared, ¿verdad? Atrás. Bien, ¿qué hicimos? Bien, ahí está bien. ¿Qué hicimos? Trasladamos o desplazamos nuestro cuerpo de un lugar a otro. Primero estaban adelante, ¿verdad? Ahora están atrás. Desplazamos nuestro cuerpo. Ahora regresen, regresen. Ahora se van a desplazar de la pared hacia su escritorio, ¿verdad? Bien, entonces colóquense donde estaban, jóvenes, para que pongamos atención. Eso es un desplazamiento, ¿verdad? Mover nuestro cuerpo de un lugar a otro, ahorita lo movieron de sus escritorios hacia las alas, hacia las paredes que les dije. Entonces, eso es desplazamiento, desplazar nuestro cuerpo, mover nuestro cuerpo y Ashley, regrese o desplácese Ashley hacia su escritorio. escritorio. Entonces, esa es la parte que nos habla ahí, ¿verdad? Mover nuestro cuerpo de un lugar a otro, así como lo hicieron ahorita. También nos habla sobre lanzamientos. Aquí está, mírenlo, se los voy a ir. Aquí dice lanzamientos. Cuando hablamos de lanzamientos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué se les viene a la mente, jóvenes? Vamos a ver, Caleb. Lanzamientos, vamos a ver. ¿Qué entiende ahí por lanzamientos? ¿Qué se le viene a su mente? Lanzamientos, vamos a ver. Lanzar algo. Lanzar algo, ¿verdad? Lanzar algo. Muy bien, lanzar algo. ¿Y qué podemos lanzar? Vamos a ver, los balones, ¿verdad? Si estamos hablando de deporte, lanzamos los balones, Ashley. ¿Ha lanzado algún balón usted? No. Nunca, no ha jugado, no ha jugado fútbol, no ha jugado baloncesto, ha jugado béisbol, bate, no. Ashley, ¿qué juega usted, Ashley? Nota. ¿Cuál juega? ¿Cuál juega? Vamos a ver, entonces los que, los que han jugado pelota, están haciendo lanzamientos, ¿verdad? Los lanzamientos pueden ser con la mano o con el pie. Entonces, sí lo han realizado. Una vez. Con la cabeza, ¿verdad, profe? Sí, habilite la cámara, Ariel. Exactamente, con la cabeza también. Muy bien, Ariel, muy bien. Entonces, esa es la palabra que nos dice ahí, ¿verdad? Lanzamiento, ¿verdad? Lanzamiento. Cuando ustedes, desde el momento que ustedes le pegan a un balón con el pie, o lo mandan con la mano o con la cabeza, como dijo su compañero Ariel, ustedes están realizando un lanzamiento, un lanzamiento, lanzar algo, lanzar el balón. Y nos habla también de recepciones. Recepcionar es cuando, vamos a ver, ¿qué es recepción? Vamos a ver. Cuando alguien... Ajá. Híjole, habiliten el micrófono. Habiliten el micrófono. Cuando alguien aceptar provecho. Exactamente, ahí está bien dicho, Ángela, gracias. Recepción es cuando, por ejemplo, Ashley viene y lanza el balón, ¿verdad? Ashley está lanzando el balón hacia Valeria. Entonces, viene Ashley, lo lanzó con las manos, un suponer, lanzó el balón con las manos y viene Ashley y lo atrapa. Eso es recepcionar. Está agarrando el balón que le mandó Ashley, ¿verdad? Eso es recepcionar. Entonces, cuando usted lanza un balón, la palabra lo dice lanzamiento. Cuando Ashley, cuando Valeria lo atrapa, es recepcionar, es cuando lo atrapa o lo mantiene en su control. Entonces, son las diferencias, ¿verdad? De esas palabras y desplazamiento, ¿qué era que dijimos? ¿Qué es desplazamiento? Vamos a ver, alguien que me diga. Desplazarse a un lugar a otro. Moverse de un lugar a otro. Eso es desplazarse o desplazamiento. Pongan atención. Eso es desplazamiento, ¿verdad? Moverse de un lugar a otro. ¿Lanzamiento qué es? Vamos a ver, lanzamiento. Es cuando tiran una cosa. Cuando tiran una cosa o un, en este caso, el balón, ¿verdad? Es cuando mandamos el balón a otra persona. Cuando mandamos el balón a otra persona, ¿verdad? Eso es lanzamiento. Bien, y recepción. Bien clarito estaba, ya lo habían dicho. Lo acabamos de ver eso. Y recepción, ¿cuál sería? Atrapar el balón que nos mandan o mantener en control el balón que nos manda. Eso sería recepción. Bien, entonces, ya se les asignó a los de primero y segundo grado la tarea. Ahora vamos con tercero, cuarto, quinto y sexto grado para que copien. Ahora sí, tercero, los de tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Van a hacer siempre lo mismo, ¿verdad? Vamos a realizar siempre con su portada. Van a hacer una portada siempre con hojas en blanco y van a escribir van a escribir van a escribir van a escribir siete deportes y su juego predeportivo. Eso lo van a hacer en tarea, ¿verdad? Para el treinta y uno también que les toca asistir al centro educativo. Entonces van a ser siete. Podemos dibujar también, profe. Sí, lo pueden dibujar, pero recuerden que ahí los quiero que los escriban, ¿verdad? Con su nombre, se los voy a copiar aquí, no sé si observan, lo voy a hacer en letras grandes. Un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Van a colocar los de tercero, cuarto, quinto y sexto. Van a escribir aquí, deporte. No se mira, profe, ahí. Ya les voy a hacer acercar. Deporte. Se los voy a hacer más. Ya les voy a acercar la cámara, no se preocupe. Profe, yo no miro. Profe. Ya le voy a ayudar, ya le voy a ayudar. Profe, ¿Sí? Una pregunta, ¿es verdad que tiene una tarea para el 31 de marzo? Sí. Es que es ese día de Semana Santa. No. Bueno, entonces, si no les toca ese, bueno, cuando les toque venir, ustedes me van a traer esa tarea. Ah, ok, profe, no importa eso. Va a ser después. Bien, entonces, vamos a ver si logran observar ahí, jóvenes. Logran observar. Arriba. Bueno, ahí dice deporte, ¿verdad? Entonces, van a colocar aquí en el álbum que van a hacer deporte. Número uno, ¿verdad? Fútbol, por ejemplo, y van a colocar la letra fútbol y una imagen de alguien jugando, ¿verdad? Ya sea, haciendo el deporte, por ejemplo, sería mejor que fuera de la Olimpia, ¿verdad? o del Barcelona aquí, y el juego predeportivo que mencionábamos, ustedes lo van a investigar, un juego predeportivo. ¿O del maratón? No, de la Olimpia, tienen puntos extra, no, broma. Entonces, en el juego predeportivo, en el juego predeportivo van a colocar el que decían penalitos, ustedes los van a ir sacando, ¿verdad? Para los de tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces, ¿vieron cómo lo van a hacer? Serían siete, siete deportes que van a colocar, o sea, siete imágenes. ¿Profe? 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 Todos los deportes y nosotros los vamos a dibujar. Sí, ustedes, por ejemplo, los pueden dibujar también, pero siempre en hojas aparte, porque recuerden que van a dejar ese álbum. ¿Sí, Valerie? Sí, si este miércoles nos toca entregar tareas, tenemos que llevar el álbum. Sí, si les toca este miércoles, sí. Pero tengo entendido que es hasta el próximo. Es que yo no, yo no creo que esté, porque me voy a ir donde mi abuelo. No, es que no creo que les toque, yo creo que les toca hasta el siguiente, no este miércoles, creo que hasta la otra semana. Por eso es que les digo cuando les toque. Hasta el otro miércoles. ¿Ah? Hasta el otro miércoles. Sí, yo tengo entendido que les toca hasta el próximo miércoles, no este. Entonces, porque un miércoles con la y un mes, un miércoles, así. ¿Cuándo les tocó a ustedes? ¿Cuándo les tocó a ustedes? ¿La semana pasada? La semana pasada. Sí. Bueno, entonces no les toca esta semana, les toca hasta la siguiente, ¿verdad? Entendido, entonces sería para el 31, ¿verdad? Y si, y si, deshabiliten los micrófonos, jóvenes, para que podamos escuchar de la mejor forma. Así no se puede hablar con los micrófonos encendidos. Deshabilítenlos. Deshabilítenlos para que podamos continuar, jóvenes. Entonces les explicaba, ¿verdad? Los de primer y los de segundo grado tienen una tarea. Sí, Mailin. Pero dijeron que era para el privado. ¿Era qué? Era para el privado. Ah, ok, ¿no? Entonces, si no les toca a esa fecha, les va a tocar hasta el siguiente miércoles. ¿Entendido? Entonces, ustedes me van a traer a esa tarea cuando les toque venir. No se preocupen por la fecha, entonces, si hay feriado, pues, ni modo, hay que respetar el feriado y van a tener que estar dormidos ese día, todo el día, o en la piscina, o disfrutando, ¿verdad? Sí, pero en esa fecha ustedes disfruten. Porque habíamos quedado viendo mi abuelo. Ah, ok, está bien. Bueno, entonces, no se preocupen por esa fecha, pero eso sí, díganles a sus padres que cuando les toque venir tienen que traerme esa tareita, ¿verdad? Ok. Ey, deje de hacer eso, Ariel. Guarda eso. Entonces, estábamos con sus tareas, sus asignaciones. Entonces, las espero el día que les toque venir. bien. Bien, ahora bien, estamos, si observaron, estamos pasando a diferentes juegos, ¿verdad? Los vamos a estar viendo. Hoy nos tocó los juegos predeportivos, ya más o menos van a ir analizando ustedes cuando vayan haciendo los recortes, la diferencia, ¿verdad? entre un deporte y un juego predeportivo. Luego vamos a ir analizando la próxima semana, vamos a ir viendo otros tipos de juegos, porque existen bastantes tipos de juegos, ¿verdad? Entonces, lunes a lunes vamos a ir conociendo nuevos juegos que ustedes han realizado. Aunque ahora solamente pasan en Free Fighter, ¿cómo que se llama ese juego que juegan? Yo no tengo juegos, profe. ¿Hm? Yo no tengo juegos. ¿De veras? ¿Y cómo juega? No juega nada. No, yo solo veo videos, solo juego con mi hermana, con los juegos. Ah, bueno, ¿pero qué juegos hace? ¿Qué juega, pues? No, a veces jugamos pelota. Bueno, ese es un juego. Vamos a ver, Emily, Emily Martínez, ¿qué juega usted? Yo con mi hermana a veces. ¿Qué juega? Jugamos pelota, a veces. Pelota, bueno, ahí realizó un juego, ¿verdad? Vamos a ver, Rixi, Torres, ¿qué juega usted? ¿qué juega usted? saltar la cuerda, profesor, saltar la cuerda. ¿Saltar la cuerda? Sí. Imagínense, ese es, lo vamos a estar viendo más adelante, ese es un juego, yo también. Ese es un juego tradicional, vamos a ver, Ángela Iscano, ¿qué juegos? ¿Qué juega usted? Vamos a ver. Juego con mi perro y voy a jugar con mi mami fútbol. Fútbol juega con su mamá también, qué bueno, que realicen deporte, muy bien, vamos a ver, Caleb, siéntese bien. Vamos a ver qué juegos realiza Caleb. Y Ariel Mesa también, siéntese bien. ¿Qué juega usted? Vamos a ver, Caleb, ¿qué juega usted? Jugar pelota, jugar con los palitos que tengo. Ajá. ¿Qué más jugada? Este, juego con, 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 con Zach, con una perrita mía, con mi hermano. Ah, qué bien. Entonces, todos han realizado juegos diferentes, me han mencionado varios y nosotros los vamos a ir comprendiendo, ¿verdad? Vamos a ir conociendo cómo se llama cada juego. Vamos a ver, Ashley, qué juego, qué juega usted? Vamos a ver, vamos a escuchar. Juego con mis cocinas de juguete. Tienes juguetes de cocina. ¿Qué más? ¿Qué otros juegos? Con mis muñecas. Con las muñecas también. Bien, eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad? A ver si algunos otros juegos que les parezcan, yo les voy a ir trayendo imágenes, tal vez les puedo conseguir videos, o los miramos a través de la pantalla, ¿verdad? Vamos a ver, Ángel Alonso. ¿Qué juega usted? Vamos a ver. Espere, propio. Lo escuchamos, Ángel. Ángel. ¿Qué pasa, Ángel? Vamos a ver, pues. Ángela, ya nos había mencionado, Ángela. Sí. Vamos por Emily Espinosa, vamos a ver, ¿qué juega usted, Emily? Emily. Emily. Un juego que se llama Roblox. ¿Cómo se llama? Roblox. ¿Cómo es ese? Un monito que cambia y hay un carro. ¿De veras? Sí. Ah, qué interesante ese, me va a explicar cómo es después. Vamos a ver, Valerie. Valerie, ¿qué juega usted? Ay, alguien que tiene, que respeta, que tiene valores. ¿Cómo que juega eso? ¿Eso juega? Valerie. No, no sé. ¿Qué juega usted, pues? No, es que, es como le dije, que a veces juego con mi hermana, fútbol. Ajá. ¿Qué juega? ¿De cinco años? Con los Legos. Con Legos juega. Ese sería juego de mesa. Ajá. Entonces ahí lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos a ver, Ariel. Siéntese bien, Ariel. Ja, ya va en la tercera vez. Ariel, lo escucho, ¿qué juego usted? Juego con mi mamá pelota. Ah, pelota también. Ese es un juego predeportivo. Muy bien, vamos a ver, Eric. Eric, lo escuchamos, Eric. Sí, profesor. ¿Qué juega usted? Estrategia. También, ¿verdad? También juega. Bien, excelente, bien. Entonces, voy a ver si les puedo compartir un video para que ustedes puedan observar. Profe, la otra semana tenemos clases. ¿Sí? ¿Por qué? Ya no quiere clases y vienen empezando. Buena Semana Santa, profe. No, la semana, vamos a ver si hay algún juego predeportivo. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? mascota. No, no tengo. Vamos a ver, les voy a colocar un video para que ustedes vayan viendo a qué juegos. Hay algunos que juegan con sus mascotas, hay algunos otros que juegan con sus primos, con sus tíos, escuché ahí. Entonces, ahorita les voy a compartir para que podamos, pongan bastante atención, jóvenes. No quiero que estén durmiéndose, no quiero que estén haciendo otras cosas. Ahí, ahí. Ahora aquí. ¿Logran observar? ¿Logran observar, jóvenes? Yo sí. Sí. Bien, pues, entonces, ¿observan todavía? Sí. ¿Ya se está moviendo? No. ¿Y ahora? Sí. Bien, pues. ¿Y? ¿Dónde está? Miren, de todos estos podemos sacar juegos predeportivos, miren. ¿Observan el video? Lo sé. ¿Sí? Sí, profe. Observen para que les haga más fácil la tarea también, miren. Ese es un juego predeportivo del fútbol, no sé si lo han hecho con botes, tratar de pegarle al bote, miren qué dura. Esa es su mamá, creo, porque no le pegó. Miren, esos son juegos predeportivos, ¿verdad? Ese es en cuanto al fútbol. Ey, ya lleva como cinco tiros, y no le pega. Entonces, para que tengan idea de qué son los juegos predeportivos, ya están jugando con la pelota de fútbol, ¿verdad? Pero no están jugando fútbol, sino que están jugando un juego predeportivo que sería botar el balón, B, botar el bote, ¿verdad? Ahora están haciendo otro juego predeportivo, miren. Miren, en cuanto al fútbol americano, miren, ese es un juego predeportivo, le ponen series para poder atrapar el balón, eso es lo que les estaba enseñando, eso es recepción, miren, lanzamiento es el que hace ella, y ella lo agarra, es recepción, ahí lo pueden observar. Miren este, van cambiando y van encestando, este podría ser otro, miren, encestarlo, ¿verdad? Otro juego predeportivo, ustedes lo que van a ir es analizar, ustedes pueden ingeniar otros juegos también. Miren, de otro deporte sería el atletismo, que serían carreras, ¿verdad? Ellas están haciendo un juego predeportivo y miren, carreras y el que toque, deshabiliten los micrófonos jóvenes, para que escuchen bien el video, lo vean bien. Miren en cuanto a gimnasia, están haciendo equilibrio, el que aguante más tiempo, ¿verdad? El equilibrio, miren, la que aguante mejor el equilibrio es la que gana, ¿verdad? Es un proceso largo, pero con paciencia de leer. Miren, observaron, ¿verdad? Ahí. La vez pasada de una triste y no se podía respirar, que nos quedó, se salió para afuera. ¿Le salieron los micrófonos jóvenes? Es que la computadora es medio apagado. ¿Los demás observan el video, jóvenes? Sí. Bien, están observando, esos son juegos predeportivos, ¿verdad? Son juegos predeportivos. Ese es, en cuanto al voleibol, miren qué interesante ese con un globo, con un globo, ¿eh? Se mira divertido. Lástima que estamos desde casa y no lo estuviéramos realizando, esos juegos. Miren, ese es, en cuanto al voleibol, ay, ay, ay. Entonces, ustedes van a buscar lo que son imágenes, van a buscar, por ejemplo, ese es el voleibol, pero el juego predeportivo es el que está realizando. Ahí involucran a la mascota, miren, los que tienen mascotas. ¿Han jugado así con sus mascotas? Yo sí. Bien, entonces, ahí pudieron observar, ¿verdad? Pudieron observar lo que... Profe, fíjese que yo tengo un perrito. ¿Tiene un perrito? Sí. Bien, observaron, ¿verdad, jóvenes? Lo que son juegos predeportivos. Ay, un hamster, ese. manchitas. Si queremos tener una buena amistad. Hola, profe. Bien, bien, pues, bien. Después juega con su mascota. Ahora bien, ya tienen listos la asignación, ¿verdad? La tarea, ya vimos lo que son juegos predeportivos, ya analizamos un poco, ya dieron ustedes lo que pueden jugar. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? Ajá. Todos se quedan callados. Los deportes. No, la parte práctica, la parte práctica. ¿Qué hacemos en la parte práctica? ejercicio. Ajá. ¿Te gusta hacer ejercicio? A mí sí. Bueno, pues, entonces, vamos, pónganse de pie todos y recuerden realizarlo, ¿verdad? Tienen que realizarlo, porque los estamos, todas estas actividades hay que realizarlas, acomódense, acomoden sus cámaras, acomódense ustedes y vamos a ir realizando, ¿verdad? Los ejercicios. no sé si aquí me logran observar bien. Tengo que estar moviendo esa cámara. Ahí está bien. Tengo que estar jugando con la cámara. Sería un juego que, electrónico. vamos a ver, pues, entonces, vamos a continuar siempre de arriba hacia abajo, ¿verdad? Vamos a calentar, vamos. Vamos contando hasta diez, Emily. Fuerte, vamos. Emily, contando hasta diez. Fuerte. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, ahora de lado al lado. Vamos a ver, Ariel, fuerte, contando hasta diez. Uno, dos, tres, solo el cuello, Ariel. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora sí, enfrente, vamos a ver, hasta diez, contando fuerte, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahorita vamos a hacer uno, vamos a ver, no vayan a bajar los brazos, no vayan a bajar los brazos, vamos a ver, todos con los brazos a los lados, así. sin bajarlos, les voy a contar yo, hasta diez, sin bajarlos, el que los baje, los vamos a poner de nuevo. Bueno, si los bajan, los pongo de nuevo, Caleb, a los lados, Caleb, Caleb, los brazos a los lados, voy a contar, uno, dos, tres, cuatro, ¿qué pasa? Cinco, seis, siete, el que lo baje, le pongo más, ocho, ocho y medio, nueve, diez, bájenos, sintieron, verdad, que calienta bastante, lo que son los hombros, son ejercicios, isométricos, cuando estén en el colegio, van a aprender todo eso, ahorita solamente, los estamos realizando, ahora sí, vamos a hacerlo con movimiento, como lo estaba haciendo Caleb, hacia enfrente, vamos hacia enfrente, vamos a ver a Ariel, contando fuerte, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, y diez, bien, ahora hacia atrás, Valeria, contando fuerte, Valeria, hacia atrás, fuerte, Valeria, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bien, ahora vamos a girar, miren, vamos a girar, para que se estresen, y para que no estén, ahí cansados, su cuerpo, solo sentado, despacio, Caleb, de un lado a otro, Caleb, Caleb, hágalo bien, miren, de un lado a otro, contando fuerte, Ángel, fuerte, uno, dos, hágalo bien, Caleb, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bien, vamos a ver, ahora vamos a subir las rodillas hacia arriba, a ver, vamos, no sé si logran, aquí, miren, arriba, 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 vamos, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, vamos todos, vamos, arriba las rodillas, arriba, vamos, vamos, rápido, voy a contar, uno, dos, vamos, hágalo Ariel, hágalo Ariel, arriba las rodillas, tres, vamos, 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 arriba, 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 cuatro, vamos, ¿qué pasa, Ángela? Ángela, vamos, arriba las rodillas, arriba, cinco, ¿qué pasa? seis, siete, ocho, nueve, diez, bien, excelente, ahora solamente vamos a saltar, miren, a saltar normal, a la cuenta de tres, yo les voy a ir contando, uno, dos, tres, vamos, saltando, vamos, 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 el que se pare le vamos a poner más, vamos, saltando, ¿qué pasa, Emily? Uno, dos, vamos, arriba, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, arriba, 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 ¿qué pasa? ¿Estás cansado? Nueve, brava, que llevaba, es que se me olvidaron los números, siete, vamos, arriba, 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 ocho, nueve, diez, bien, excelente, un aplauso para todos, un aplauso, ¿están cansados? No, hombre, pasa, ya hicieron un poquito de ejercicio, ¿verdad? Practiquen los ejercicios siempre, los deportes, los ejercicios, practiquenlos, ¿verdad? y traten de jugar cuando tengan tiempo libre, primero hagan sus tareas, sus clases y luego tienen tiempo para jugar, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ya saben su responsabilidad para la próxima semana que les toca venir, traer su tarea, su asignación, entonces, nos vamos a ver, jóvenes, la próxima semana, el próximo lunes, ¿verdad? Entonces, ¿Cuándo es Semana Santa? Semana Santa todavía, es a inicio de abril, pero todavía no sé si le van a mandar comunicado a ustedes, le van a mandar, entonces se les va a estar avisando, no se preocupen por eso. Pero no era que cae un veintiocho Semana Santa en marzo. No sé, no, la primera semana de abril, entonces. Termina, profe, el tres de abril. Bueno, entonces, esténse pendientes, igual ustedes tienen que hacer su tarea, ¿verdad? Ya la tienen que tener lista, tienen bastante tiempo, y ustedes solo la entregan ya cuando, porque venir. Así que, nos vemos la próxima semana, jóvenes. Cuídense, pórtense bien, con atención a las demás clases. Vemos. Nos vemos, cuídense, cuídense. Pero nosotros ya no vamos a tener sociales. ¿Por qué? No le pregunto. Sí, vamos. Vemos. Vemos.